Los Reyes de la Fiesta Y esta canción que vamos a escuchar, un pedacito, ¿cómo se llama? Es un cover muy bonito que se llama, la canción se llama Cuando me vaya de aquí Pues muy hermosa canción y esta canción dice y suena así Que pronto vuelva para volvernos a ver Perfecto y este grupazo se llama Realidad del Norte, los Caballeros de la Música Norteña Siempre los interrumpo porque no me he aprendido lo de los Caballeros de la Música Norteña Yo soy Félix Castillo y estamos aquí en Televisa Canal 3 Gracias por ver el video